¡Vamos! ¡Vamos! ¡Impecable Tite! ¡Eso es el tropezar viene! ¡Víate! ¡Colocante! ¡Colocante la pelota va a salir por el fondo! ¡Y es! ¡Que es! ¡Se ha quedado el arco! ¡Sosa! ¡Ya la está dominando ahora el Champubrania! ¡Estamos llegando a los 18 de este primer tiempo! ¡Tenimos el arco! ¡Clemente! ¡Falacio! 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 Palacio Si gira tensión Palacio Este Clemente Rodríguez Que buena, que buena, que buena Si termina en nueva tensión Que buena, que buena, que buena Si termina en nueva tensión Que buena, que buena Que buena, que buena La pasión a mi vida La pasión a mi vida Verón Se viene con la pelota Piatty Palones Palones Palacio Palacio Al rods Al lin cago Amor Al técnico lo veo De un desafío casi sin amor Como paso en todos los partidos Que he visto Y es así Ha dado muy pocas indicaciones Algún que ha trepido Porque se cuentan las pasos Alta asunción Y ahora Final de este primer tiempo Final de esta primera parte Nos vamos a ir a una pausa Pero no me troncero, se vino la segunda parte Hasta ahora el partido se ve muy, pero muy parecido Los primeros 45 minutos Acá la tiene Palermo Palermo El Arturo le acaba de salar Colorellón, 125 pinturerías en todo el país Que buen partido, estamos viendo Palacio Palacio La ruta Inversión, tiro libre Mantiene 4-3-3 Sigue con esa posición Se viene con la pelota el Principito Sosa Impecable Impecable equipo Exigir atención Palacio Hágalo usted, hágalo usted Y el remate Agarra el Sosinho, saco de arte Hay que estar cuidando un poco de peso Más organizado, más ofensivo, más preciso, más asesado Más rápido Estirado Cácer corner, sí Estira de fina desde la izquierda ¡El Centro! Hay que pegarle para que la pelota pique antes de llegar al arquero, si es posible, para eso hay que saberlo bastante, pero es bueno eso Acá la tiene Palermo A ver en qué termina, a ver en qué termina La pelota al que se pierde por el fondo será saque de arco Le metió el derechazo, pero es una pelota que la dominó, tenía todo el arco, con restenido el partido Mucha movilidad, mucha velocidad, mucha ruedad Dos minutos más cuando se cumple el tiempo Final del encuentro, final del fútbol ¡Gracias! ¡Gracias!